Ha finalizado la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas 2026, así que bienvenidos a mi análisis de la tabra de posiciones. Ahora si viene lo chido. Comencemos hablando un poco de la selección argentina, la vigente campeona de la Copa América, vigente campeona del mundo y la vigente campeona de la finalísima. Estamos hablando de la mejor selección del planeta y obviamente la super líder, con 18 unidades tras haber ganado 6 de los 7 partidos que ha disputado. Solamente perdió uno con Uruguay en Buenos Aires en aquel mítico partido de la bombonera. Más allá de ello, ha comenzado una era de Argentina post Di María, post Messi y a pesar de no contar con sus máximos referentes, sigue siendo un equipo igual de sólido, ganando en casi todas sus líneas, haciendo transiciones largas y siendo bastante sólido en defensa. Algo que es muy importante, porque en Argentina cuando está el Cuti Romero, acompañado por Lisandro o por Otamendi, lo hace bastante bien. Y recordemos que poco a poco otro referente como Otamendi está saliendo del equipo titular. Y bueno, cuando ya Argentina tiene dificultades, también puede aparecer la figura del Dio Martínez, que en el arco argentino se convierte en Zedmayer combinado con Buffon. Es una locura lo que vemos del Dibu. Me parece que Argentina es un equipo bastante sólido y va a seguir manteniéndose durante mucho tiempo en el primer lugar. Veo muy difícil que alguien se lo quite, su más cercano perseguidor tiene 4 puntos menos y es más probable que Argentina tome más distancia con los de abajo que alguno de ellos se le acerque. Pasemos a hablar del segundo puesto, que es justamente la selección uruguaya, con 14 unidades, donde bueno, solamente me parece que perdió una vez, que fue con Ecuador en Quito. De resto Uruguay ha sacado victorias importantes, como cuando le ganó a Brasil o como cuando le ganó a Argentina. Eso sí, ha tenido otros partidos un poquito más complicados y a esto hay que sumarle que viene de empatar con Paraguay. Pero la situación ha sido complicada para los uruguayos porque tiene 5 jugadores suspendidos y 5 jugadores lesionados y lo que se viene va a ser peor porque van a ir a jugar a Maturín contra una selección como Venezuela que viene creciendo bastante, que también está peleando en la parte alta de la tabla y va a jugar ahora sin Lucho Suárez porque ya se retiró de la selección y con dos bajas importantes, Nathan Nandes y Federico Valverde que recibieron a Marí en el partido pasado. Por lo cual prácticamente Uruguay va a jugar con un equipo muy alterno, apenas con 3 titulares, con Ugarte, Pelistri y Araujo. De resto serán suplentes. Así que la cosa se complica bastante para la selección charrúa, con la que creo que durante este año puntualmente, seguramente bajará una o dos posiciones. Pero creo yo que cuando terminen las eliminatorias, Uruguay va a terminar quedándose con el segundo o el tercer lugar. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos ahora con el tercer puesto, la selección colombiana. Y a ver, Colombia viene bastante bien entre comillas porque viene como el subcampeón de la Copa América. Sin embargo, su último partido en la fecha 7 ante Perú fue bastante deprimente, donde la selección peruana por muchos momentos demostró ser un equipo más sólido. Algo raro porque Colombia en plantel y en juego venía mucho mejor. Pero le costaba demasiado salir a la selección cafetera. Cuando lo intentaba con los laterales, pasaba rápidamente a los pies de Lerma y de Richard Ríos, quienes no tuvieron una buena presentación. Se nota que cuando en Colombia no aparece la figura de James Rodríguez, le cuesta demasiado. Después Colombia lo empata gracias a que Néstor Lorenzo mete justamente a James y a dos jugadores jóvenes que aportaron muchísimo, ya serás Prilla y John Durán. Igual, Colombia tiene muchísimo talento de exportación y seguramente se van a ir acomodando en lo que pase las eliminatorias. Ahora, si vuelven a tener un partido tan bajito como el que se le vio ante Perú, podrían pasar algunas dificultades y no escalar más posiciones. Muy por lo contrario, descender una que otra. Pero igual veo un buen camino en Colombia, tiene mucho talento emergente y sobre todo un equipo con jugadores muy veloces y muy fuertes por las bandas. Pasemos al cuarto puesto, la selección brasileña con 10 puntos. Brasil venía bastante mal, había sumado solamente 7 unidades y había ganado solamente dos veces en las eliminatorias pasadas. Le había ganado a Bolivia y le había ganado a Perú. De resto, había empatado con Venezuela y había perdido sus tres partidos siguientes, con Uruguay, Argentina y Colombia. Entonces, la cosa venía mal para los brasileños. En esta fecha han podido reponerse, por así decirlo, reminimirse, donde han podido sacar una victoria ante Ecuador, donde le ganan bien, generando muchas ocasiones, teniendo la tenencia de la pelota, pero donde todavía se nota que el equipo no se ha terminado de cerrar y de estar mucho más compacto como un gran equipo como tal. Todavía me parece que Brasil es una combinación de buenas estrellas, porque a ver, tú lo ves y tienes a Vinicius Junior, Militao, Endri, Rodrigo, cuatro futbolistas del Real Madrid, sumado con otros nombres importantes, como el de Bruno Guimaraes, Paquetá, que juegan en la Premier, el caso, por ejemplo, de Jan Couto, Alisson, pero bueno, en general, muy buen plantel de Brasil, pero todavía le cuesta un poco más afianzarse como equipo, y si no lo hacen rápido, les va a terminar costando escalar posiciones y sobre todo lo que me imagino quiere Brasil, terminar ganando estas eliminatorias. Vamos con el quinto lugar, que es para la selección venezolana, para la Vino Tinto. La Vino Tinto que viene de perder de manera escandalosa ante Bolivia. A ver, perdieron por 4 a 0 en el escenario del alto Y es medianamente entendible Ya que estás hablando de una altura muy desconocida Para las elecciones sudamericanas 4.150 metros Se entiende que en un escenario como este Lo termines perdiendo Pero el Bocha Batista también se equivocó Pudo haber puesto a la Imbaroja Que tiene más experiencia Justamente en alturas como estas Porque es el arquero de Algo Reddy Pudo haber colocado a Alexander González Que tiene más conocimiento de la altura Decidió jugar con Anamburu Que claro, es mejor lateral Tiene más calidad Pero se notó el desgaste de Anamburu en el partido Se equivoca, provoca el penal Pierde la marca en el tercer gol Bueno, entonces estamos hablando de Que se equivocó en la alineación Para mí el Bocha Batista Y también se equivoca en los cambios Pero más allá de un partido erróneo del Bocha También Bolivia hizo lo suyo Así que no podríamos discutir eso Aparte, bueno, Venezuela Antes de este partido Que es un duelo aparte Venía bien Venía de hacer una Copa América Bastante interesante Y de tener unas eliminatorias Donde venía ganando O empatando Así que no podemos descartar Que Venezuela siga ascendiendo Le tocó una fecha doble Bastante complicada Pero recordemos Que en esta siguiente jornada Va a jugar con un Uruguay Bastante Pero que bastante Mermada Donde los charruas Tienen por lo menos Unas 7 u 8 bajas Importantes Por lo cual Acá la vino tinto Podría aprovechar En el sexto puesto Tenemos a la selección ecuatoriana Que viene de una derrota Ante Brasil Creo yo que las expectativas En Ecuador Eran altas Se esperaba que Que la tri pudiera En todo caso Empatarle a Brasil Sacar algún buen resultado No se dio A Ecuador le costó mucho El partido Pero demostró Ser un equipo Medianamente sólido Defensivamente Más allá del gol Que anota Rodrigo Brasil generó Varias ocasiones Y siempre estuvo atento Tanto Galíndez Como los defensas ecuatorianos Y eso va a ser muy importante Sobre todo Porque el próximo partido De Ecuador Es jugando de local En Quito En su casa Donde casi siempre ganan Aunque claro está Que la selección Que a la que van a enfrentar Es Perú Perú que en los últimos años Ha sabido ganarle Más allá de ello Ecuador Tiene que ser favorito Es el local Es un equipo En mejor posición Mucho más consolidado Así que ya veremos Qué sucede Creo que Ecuador Tiene virtudes Para seguir ascendiendo Posiciones Pero tiene que demostrarlo De una buena vez Mira ese potencial Vamos con el séptimo lugar La selección paraguaya La garra guaraní Sacó toda la envergadura Y se fue a Montevideo A sacar un valioso empate Que ya lo dije Uruguay no jugó Con el equipo completo Pero aún así Los yarrugas Tienen jugadores muy buenos En todas sus líneas Tanto en la titular Como en los suprendes Y por muchos momentos Paraguay se le vio Como un equipo atrevido Que ahora con Julio Enciso Han tomado nuevamente Una batuta distinta Lo mismo con jugadores Como Diego Gómez Y rematan bastante De larga distancia Creo que Ahora si los agarra Bastante bien al faro Pueden hacer una combinación De jugadores experimentados Con algunos más jóvenes Y eso poco a poco Les termina ayudando Para consolidarse Lo bueno de Paraguay Es que a nivel de plantel Tiene material Para exprimir Y han contratado Un DT Que efectivamente Sabe utilizar A jugadores jóvenes Ya lo hizo con Ecuador Ya lo hizo con Costa Rica Y creo que lo puede hacer También con la selección paraguaya De momento Esta fecha es dura Porque recordemos Que vienen de jugar Con Uruguay En el centenario Y ahora reciben A la poderosa selección brasileña Así que se entiende Que en un equipo Que se está adaptando Todavía no termine De sumar La mayor cantidad De puntos posibles Pero aguas Para lo que se viene En los siguientes dos meses En el octavo puesto También con 6 puntos Tenemos a la selección boliviana Que viene de golear Por 4-0 A la selección de Venezuela Y ya lo dije En parte Se entiende Una goleada así En un escenario Tan complicado Como el alto Pero lo de Bolivia Tampoco hay que desmeritar Que fue un equipo Que jugó bien Que entendió Las leyes Ante Venezuela De como tenía que jugarle Y que sobre todo La nómina Que ha armado Oscar Villegas Fue bastante inteligente Colocó jugadores Que conocen muy bien En la altura Como Ramiro Baca Como el caso De Henry Baca Puso a Diego Medina Que es futbolista Del Algo Reddy Y convocó A muchos jugadores Del equipo Que él antes dirigía Creo yo Que Bolivia sabe De que tiene Muchas limitaciones En cuanto a plantel Y ellos apuntan Evidentemente A ganar Todo lo que se pueda En el alto Es más Seguramente En la siguiente fecha Que juegan con Chile Terminen perdiendo O en el mejor Mejor de los casos Empatando Pero me parece Que Bolivia Entiende Que sacando La mayoría De puntos De local Podría soñar Con alguna Clasificación Y nos toca Ver los últimos Dos lugares Donde tenemos Que por supuesto Primero repasar Al noveno A la selección Chilena Que hoy por hoy Cuenta con Cinco puntos Chile solamente Ganó un partido Que fue la selección Peruana Hace ya varios meses Y de ahí ha estado Empatando O perdiendo Enfrentamientos Lo último Que se le ha visto A esta Chile Ahora con Gareca No quiere Y no puede Que dentro El cambio A esto Tenemos la incorporación Se sabe Sudamericanas ¿Quiénes crees Que van a bajar Quiénes crees Que van a subir Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Chau